¿Qué onda amigos? Pues ahora me encuentro acá en la semana internacional de la moto en el Foro Biker y voy a estar regalando 1.200 pesos en cupones en taquería a los sobrinos raza pero lo único que voy a llegar con la gente y les voy a preguntar que si me sigue y si me muestra y si me sigue en ese momento, así de fácil te van a ganar 200 pesos, así que acompáñenme Ánimo recita, pues voy a comenzar con la dinámica, a ver, les voy a preguntar aquí a estos dos chicos Hola chicos, ¿qué tal? ¿cómo están? Bien, bien, bien Bien, bien, ¿cómo se llaman? Efraín Sánchez Efraín Sumara Sumara, ¿de dónde son? De aquí de Mazatlán De Mazatlán Así es igual, también Ok, miren, traigo una dinámica, si ustedes me muestran que me siguen en YouTube, en Facebook, en cualquier red social les regalo un cupón de 200 pesos para taquería a los sobrinos, pero pónganse juntos para que salgan los dos Está fácil, está fácil ¿Sí me siguen? A ver, que muestren, que muestren, que se vea, que se vea, a ver, a ver ¿En qué red social me siguen? Que se vea, que se vea En YouTube A ver, a ver, a ver, a ver No vayan a seguir al momento, eh, tiene que estar ya, a ver Chequen, racita, chequen Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Antonio Sazueta Ah, si ven los videos, vean Mira, están suscritos también Ah, excelente Pues miren, así de fácil se ganan un cupón para la taquería a los sobrinos de 200 pesos Muéstrenlo ahí, chequenlo Denle vuelta Esa estáquería a los sobrinos Ahí está, así de fácil ganan el Mazatlán Gracias Gracias Aquí voy a llegar con él, a ver qué onda Seguimos buscando ganadores ¿Qué tal amigo, de dónde eres? De Torreón Coahuila De Torreón Coahuila ¿Y qué andas haciendo aquí en la semana internacional de la moto? Somos periodistas de automovilismo y todo lo que es, todo torreo de motor Excelente Entonces, ¿tienes redes sociales? Sí, se llama Automovilismo al Máximo y va a Torre Yala Perfecto raza, para que lo sigan Oye, traigo una dinámica Lo que pasa, que yo tengo redes sociales No sé si me has visto en alguna ocasión Si me muestras que me sigues en redes, en la que sea Te regalo un cupón de 200 pesos para la taquería a los sobrinos ¿Sí me sigues o no? ¿Me has visto en algún video? Sí, te he visto Entonces, sí me vas a seguir, a ver Que se cheque, que se vea, que se vea Búscame, búscame bien Búscame bien, vamos a ver, racita, eh Bueno, vamos a ver si me sigue A ver, Antonio, Zazueta ¡Sí me sigue! Excelente, pues así de fácil, amigo Te ganaste un cupón para la taquería a los sobrinos De 200 pesos y nada Así que, ¿ya sacaste la cena? Tópala Nos vemos, racita Vamos a buscar otro ganador Bien, pues voy a llegar aquí con estas chicas guapísimas Vamos a ver si de casualidad me siguen Hola, ¿qué tal chicas? ¿De dónde vienen? Hola, de Tijuana ¿De Tijuana? ¿Cómo se llaman? Bella Karen Karen Hola Oigan, de casualidad, ¿está alguna dinámica ahorita? ¿De casualidad me han visto alguna vez en alguna red social? Yo te sigo en Instagram ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Tú no? Mira, traigo una dinámica Les estoy regalando un cupón de 200 pesos en la taquería a los sobrinos Sí, me muestra que me sigue Pero que se vea A ver A ver Me voy a seguir al momento Que ya me haya seguido A ver, a ver, a ver Vamos a ver, mi gente Ah, si me sigues en Instagram Excelente Pues mira, así de fácil ganaste Ganaste Un cupón de 200 pesitos para la taquería Ya salió la cena, chicas Ay, sí, sí, muchas gracias Bueno Ey, pero si van, me invitan, ¿eh? Si voy Bueno, nos vemos, chicas Eso Sigan divirtiéndose aquí en la Semana Internacional de la Moto ¿Eh? Chao Chau 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 Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bien, gracias Oye, ¿de dónde son? De Guanajuato ¿De Guanajuato los dos? De Guanajuato Ok, ¿y qué andan haciendo acá en la Semana Internacional de la Moto? Pues aquí desestresando un rato Ajá ¿A festejar el aniversario vos o qué? Casi Casi, casi Ay, date como lo decís Oye, ¿cómo se llaman? Yo, Noé Noé Monse Monse Lo que pasa es que traigo una dinámica Estoy regalando 200 pesos En cupón para una taquería que se llama Los Sobrinos En consumo, obviamente Válido hasta el domingo, ¿eh? Si van a estar aquí hasta el domingo cualquier día pueden ir Solamente es muy fácil Si me muestran que me siguen en alguna red social Se lo regalo ¿Me has visto por ahí alguna vez? ¿Algún algún video? Yo Yo sí ¿Tú sí? A ver, ¿sí es cierto? Sí Creo que es como Antonio ¿Antonio qué? A ver, ¿sí es cierto? ¿En qué red social me sigue? En Facebook En Facebook Vamos a ver Chequen mi gente Antonio Ah, si me siguen Excelente Pues amigos De así de fácil Se acaban de ganar 200 pesos Para la taquería Ya ven que fácil es ganar aquí al Mazatlán Solamente por seguir a su amigo Antonio Nos vemos Chao Chequen que motona Se ve bien placosota Está bien chida así Bien rústica, algo bello Pues seguimos buscando ganadores Aquí ya me voy a acercar con ellos Amigos, amigos ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Nuevo León Monterrey Monterrey, Nuevo León Junto con Santiago Y Allende, Nuevo León Zona turística Pueblo Mágico Sí, señor Excelente Vienen a disfrutar todos los días De la Semana Internacional de la Moto Efectivamente Vamos llegando Y pues bien contentos Perfecto Toda la gente Con un gran recibimiento Para los que venimos de otra parte Excelente Oye, pues traigo una dinámica Estoy regalando Besos no Ah Ahí traigo Ahí traigo a mi ayudante Le puedo dar un besito Hola, ya está Si quieres un besito Sí, está guapo Pero los bigotes Creo que te van a pisar Oye, pues Traigo una dinámica Estoy regalando 200 pesos en consumo En la taquería de los sobrinos Es muy fácil Me ha visto alguna vez Por ahí en un video Antonio Se Azueta Yo creo que ya te pegó La bebida Ah, no Espérame Es que ya te había visto A ver, ahí está ahí De arriba A ver Antonio Se Azueta Mazatlán Ahí abajo A ver, dale Ah, no, sí, compadre Ahí así me sigue A ver, espérate ¿Cómo sabes que sí? Ahí está Siguiendo A ver, dentro No, así salida Siguiendo Es que te voy a decir Ustedes se pueden dar cuenta que está bueno el cotorreo ahorita. Vamos a ver quién pasa por ahí. Alguien me tiene que reconocer porque casi he andado por estos lados. Hola, disculpa, ¿eres? ¿Me puedo dar la foto? A ver, sí, claro. Si me muestran que me siguen redes, a ver, hay que ver ahí. Hay que ver a ver si es cierto que me siguen redes sociales. Si me siguen redes sociales te ganas el cupón de 200 pesos. ¡Ah, sí me sigue! Sí me sigue, mi gente, sí me sigue. ¿Me voy a traer? Así de fácil se gana, miren, 200 pesos en taquería a los sobrinos. ¡Mírales! ¡Ah, gracias! La última ganadora está de suerte. Gracias. Eso. Bien, amigos, espero que les haya gustado esta dinámica porque van a seguir viniendo más. Vale hasta el domingo, ¿eh? Hasta el día domingo. Hoy es jueves. Tal vez el video lo está viendo en viernes, sábado, pero vale hasta el domingo. Se viene más dinámica. ¡Chau! ¡Ah, mi soy tu vaquero! ¡Dime vaquero! ¡Ah, mi soy tu vaquero! ¡Bien! ¡Es la semana de la moto! ¡Uhú!